Tenemos que hablar de las sesiones legislativas y de lo que se está debatiendo justamente en la Cámara de Diputados de la Nación. En este sentido, estamos hablando de la creación del Registro de Delitos Genéticos. Es para perfiles genéticos de toda persona imputada por un delito sexual. La Cámara de Diputados aprobó en general la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos por 146 votos afirmativos, 87 negativos y 7 abstenciones. La iniciativa modifica la Ley 26.879 del año 2013, que creó el Registro Nacional de Delitos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, que obligaba a la justicia a obtener muestras genéticas de agresores sexuales. Con este proyecto, se contempla que la justicia extraiga el perfil genético de toda persona imputada por un delito, sin necesidad de que haya condena. Un punto será discutido en la votación en particular y con un plazo de almacenamiento de cuatro meses. Otro cambio del registro es que se amplía, incluyendo la huella genética, es decir, el ADN de contacto. Antes, el ADN solo se extraía a través de los fluidos, como sangre, semen o saliva. Reiteramos entonces, crearán el Registro de Delitos Genéticos. Esto fue aprobado en lo general. En lo general, después se deberá votar en lo particular por la Cámara de Diputados de la Nación, en el Congreso, en la Cámara Baja, con 146 votos afirmativos, 87 negativos y 7 abstenciones.